Ella conoce mis flaquezas y mi pobre corazón Y aún así me llama Solo un paso de boda Si con ella quiero estar No me soltaré jamás Con ella al cielo quiero llegar Soy hermana María Aparecida Bertone de la Congregación de las Hermanas Ciscanas de la Penitencia y Caridad Cristiana Hoy, 8 de septiembre, celebramos la fiesta de la Natividad de la Bienaventurada Virgen María y la Jornada Nacional de la Vida Consagrada En estas dos festividades celebramos también el quinto día de la novena en preparación a nuestra fiesta patronal de Ocesana que tiene como tema María, Madre de Dios y Madre de las Vocaciones servidora del Rey Diciendo sí a Dios María se entrega totalmente al plan divino de la salvación En su humildad se hace pequeña poniéndose a servicio en casa de su prima Isabel que esperaba un niño en las bodas de Caná invita a los servientes a hacer lo que él dice por eso es modelo de la vida consagrada que oíndo la invitación que la Virgen Madre de las Vocaciones sea la compañera de cada consagrado en la vida religiosa y en sacerdocio María Inmaculada de la Concordia ruega por vosotros Soy el padre Daniel Zimmerman y estoy ahora en Villa Elisa pero nací en Federación y allí en ese pueblo bajo el manto de la Inmaculada fui comprendiendo mi vocación desde pequeño y bueno también mis padres de una familia cristiana por supuesto y siempre yendo y viniendo a la parroquia de la Inmaculada que hoy es un poco el centro de nuestra diócesis con esta fuerza de que Dios mira el corazón fui adelante todo este tiempo y bueno y ese Dios como único ideal ese Dios amor es el que puso también una cierta perseverancia pasando ya por muchas parroquias no es cierto como Federal y San José que fueron las primeras parroquias donde estuve después en Colón en el Carmen donde realmente ya como párroco pudimos hacer este un trabajo mucho más profundo y bueno pero mientras tanto había pasado un gran hecho que era el concilio y el concilio trajo ese sentido de la comunión ¿no? y bueno y entonces sentirnos allí en el espíritu en la espiritualidad de la unidad también fue construir con muchos sacerdotes y así sobre todo con el primero el primer obispo Monseñor Ricardo que nos guió hasta Roma allí en el tiempo de Pablo VI como sabemos bueno las primeras parroquias me dieron también esa amplitud de ver en cada prójimo a Jesús de ver en cada prójimo a alguien que se está formando y ir adelante y entonces y bueno mi tarea me parece que es esa la de llevar adelante que Jesús sea el párroco y no tanto yo y trabajar en comunión en comunidad yo lo único que quiero es entonces darle gracias a Dios Gloria a María y a la Inmaculada gracias y ella es fiel estrella que guía hacia Dios María su promesa regala en nombre del amor María jamás perecerá un hijo de María María